Muchas gracias compañeros, en estos momentos nos acompaña el comisionado de la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas, Roberto Brevé. Y es que a 30 días de que se venza el documento de identificación actual de los hondureños, la tarjeta de identidad, exhortan a los diputados del Congreso Nacional que de una vez por todas aprueben más dinero, don Roberto. No es que aprueben más dinero, ya ese dinero está aprobado y es un préstamo concedido por el Banco Centroamericano de Integración Económica para todo el proyecto Identificate. Y falta la última parte que esperamos sea aprobada por el Congreso porque es un préstamo a 20 años plazo y se requiere la autorización del Congreso para poder ser desembolsado al PNUD, que es quien hace todos los procesos de compra, contrataciones y que es necesario para cerrar exitosamente el proyecto, entregar todos los DNIs pendientes y también tener otras actividades como el enrolamiento en el exterior, una auditoría de la base de datos, tenemos que hacer una transición para el cierre del proyecto y todo eso es requerido para poder tener ya el proyecto Identificate totalmente cerrado y que los DNIs y el proyecto de enrolamiento concluya exitosamente. ¿Cuánto dinero sería este desembolso? El último tramo son 9.4 millones de dólares y estamos pues ya listos con el PNUD para que se encargue de hacer todos los trámites de contrataciones, adquisiciones, porque es un proyecto donde desplazamos más de 3.600 personas al campo con todos sus equipos de telefonía, de validación biométrica, los kits de enrolamiento listos para también hacer actualizaciones domiciliarias y por supuesto la entrega a nivel nacional. ¿Cuántos documentos están pendientes de entrega con tan poco tiempo para lo mismo? Tenemos ya entregados más de 3 millones al día de hoy y vamos a tener pendiente alrededor de 1.8 millones que al ritmo de 130 mil diarios ya con toda la logística del proyecto Identificate lo podemos entregar en 15, 20 días y a la fecha tenemos 30 días todavía disponibles. Hay tiempo pero estamos muy justos. ¿Tiempo pero sin dinero entonces? Sí, sin dinero porque actualmente estamos trabajando con un fondo de apoyo presupuestario de la Unión Europea que nos permite trabajar hasta el 22 de este mes y de ahí en adelante sí requerimos ya el desembolso para poder entregar el resto de los DNIs. Bien, muchas gracias a don Roberto Brevé. Quien pues nos ha manifestado, digo usted, más de un millón de hondureños todavía no cuentan con su documento nacional de identificación, están pendientes por entregar y todavía, como ya hemos mencionado, los diputados del Congreso Nacional no han aprobado nuevamente este dinero que como él ha manifestado es necesario para terminar con este programa que trata de que cada hondureño tenga su documento nacional de identificación antes de las elecciones generales de noviembre de 2021. En cámaras de Alejandro Fiayos, les informo de Irvana Velázquez.